¡Hola! Soy Lish ¡Hola! Soy Bash ¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, tenemos los spoilers del capítulo 380 del manga de Boku no Hero Academia El cual ha regresado después de dos semanas, pero obviamente tiene un regreso épico Ya que sí, como podrán ver en el fondo, tenemos el regreso de la Academia Shiketsu Y más específicamente de Kami Creo que llegan los otros estudiantes, pero no me di cuenta, la verdad De hecho, a ver, siéndole sincera, hay un panel completo de Kami mientras que los otros lo comparten, así que... A ver, llámame el loco, pero Kami es la que salva al día realmente en este capítulo, ¿no? Claro, claro, yo le agradezco a Kami el haber llegado, porque sin ella yo no estaría aquí ahora, estaría llorando Es decir, es verdad, es verdad que Lish casi se imparta después de que vio a Hawks Pero bueno, ahorita llegaremos ahí Madre mía, el bait que otra vez hizo Horikoshi, ¿eh? La ventaja de este bait y la razón por la que no estamos enojados es porque fue rápido O sea, murió y sobrevivió, ¿no? Que nos tienes diez capítulos, no es que Hawks murió, es que Hawks murió Y después sales a decirnos que Kami había llegado y todo era una ilusión, ¿no? Imagínate qué random No, entonces, esta vez fue rápido y se entendió De hecho, creo que así se hace cuando intentas matar a un personaje engañosamente Es decir, lo dice, se murió, pero no es cierto Ajá Entonces, a pesar de que sí sufrimos una viñeta, la siguiente ya revivimos Exacto Por eso está todo normal Pero bueno, sí, Shiketsu ha vuelto La verdad es que voy a reconocer que de entre todos los regresos que siempre menciono Shiketsu siempre se me olvidaba Y yo sé que estaban ahí O sea, son personajes poderosos e interesantes que podrían ayudar Pero siempre los olvidé Voy a decirlo, pero bueno, ya han aparecido Y creo que van a aportar mucho al combate Ya después iremos hablando de cada uno de ellos Aunque mira que creo que en el anterior review o en el anterior video de spoilers Habíamos mencionado que podían llegar Pero era más por comentarios Sí, sí, yo, a mí siempre se me olvidaban Pero sí, eran de los candidatos, obviamente Claro Pero no los mencionaba porque se me iba a veces Sí, sí, sí Pero sí, alguna que otra vez lo mencioné Siempre los quitaba, pero a veces sí los decía De vez en cuando, como que se acordaban de ellos Que existían Claro Pero bueno, comencemos con los spoilers Y bueno, regresamos al escenario de Gently En donde vemos que ella está teniendo algunos problemas Para mantener su Quirk Para detener la UA Y eso se lo dice a la Brava Lamentablemente la Brava le menciona Que debería de esperar un poco más Porque ella aún no termina el programa De esta forma pasamos a ver los pensamientos de Gently En donde nos dice que a pesar de que nadie lo está grabando O lo está viendo en este punto Él sabe que tiene que esforzarse para salvar a los demás Es decir, por primera vez realmente está actuando como un héroe Ya que no le importa que los demás vean lo que está haciendo Y es algo que la verdad me encantó por parte de Gently Es como su evolución o algo por el estilo Pero la verdad es que esto no es verdad Ya que inmediatamente después voltea un poco, ¿no? A ver la UA Y se da cuenta de que hay unos tipos con un celular Que lo están filmando Que son los de la clase de negocios Ya que no sé si lo recuerdan Porque la verdad yo ya lo había olvidado Pero ellos están documentando toda la batalla Ya que, bueno, son de la clase de negocios Y creen que es importante Que las personas sepan todo lo que ocurrió, ¿no? Y la verdad es que yo estoy de acuerdo Porque necesitan saber que Gently es God Pero bueno Y de hecho este justamente es otro de los grupos Que también siempre se me olvida Porque en el capítulo pasado dije ¿De quién es ese celular? ¿Alguien estará grabando para transmitirlo al mundo? ¿Quién será? Y yo con el misterio y la teoría Y todos Oye, Vash, acuérdate que ahí estaba En la clase de negocios Que iban a grabar precisamente para eso La verdad es que a veces sí Olvida todos los personajes que tenemos aquí Pero bueno Y bien Una vez que Gently ve a estos chicos Les dice que sería mejor que se resguarden Es decir, que se retiren Porque se pueden caer o hacer daño Pero ellos le contestan que no lo van a hacer Debido a que es muy importante grabar Cómo es que alguien como él Es decir, alguien como Gently Que fue un criminal Se está reivindicando para ayudar a los héroes Y yo, madre mía, madre mía Los estudiantes de negocios got No, básicamente los de negocios dijeron Es que esto sí es cine, ¿no? Exacto Bueno, pero en resumen Ellos nos dicen que obviamente es muy importante Darle prioridad a cómo es que los héroes Están intentando salvar a la sociedad Porque ellos nos mencionan Que también fue su culpa El hecho de que los héroes cayeran Ya que no los hicieron ver del todo bien en la sociedad Es decir, no manejaron el marketing Por decirlo así, de una manera correcta Para que si ellos cometiesen algún error Obviamente no fuera a repercutir demasiado en sus carreras Lamentablemente esto no fue así Porque como sabemos Todos los héroes cayeron Y la sociedad perdió la confianza total en ellos Y es por esa razón que se sienten culpables Y saben que tienen que hacer su trabajo En este caso, documentar Todo lo que los héroes están haciendo Por la sociedad actualmente Es decir, en realidad están grabando toda la batalla Para demostrar que realmente los héroes Sí se esfuerzan por la sociedad Y eso es algo genial, la verdad Y yo creo que sí le van a poner un poco de la magia de la edición En lo de Bakugo muriendo ¡Uy! ¡Eso no pasó! Eso no, este... Eso lo cortas y lo pasan nada más cuando revive, ¿no? Perfecto Y después van a preguntar Oye, ¿y qué le pasó a Headshot? ¿No estaba al principio de la batalla? Y yo... No sé de qué me hablas Este... Es que se hizo delgadito Pero sí es héroe todavía Ahí... Por ahí está Por ahí hay un hilo que está pasando Pero no lo ves Headshot está en nuestros corazones Aparte de que también nada más están grabando lo que está en la uva Pero saben que los otros héroes están rifando también por otros lados, ¿verdad? Sí, sí Pero bien, continuando con lo que se nos muestra Vemos que Labraba al parecer logró hackear el celular con el que estaban grabando Y le dice a los chicos que es algo fantástico lo que están haciendo Ya que el mundo realmente necesita ver lo genial y épico e increíble que es Gentle Y yo estoy de acuerdo Sí Yo me quería suscribir a su canal pero nunca lo encontré Sería increíble que estuviera su canal Pero lástima Bueno, el punto aquí es que vemos cómo es que Labraba rápidamente intercepta esta señal Y la empieza a publicar en sitios web Algo verdaderamente genial ya que la gente ahora sí va a poder ver en vivo toda la batalla Y todo lo que está sucediendo Bueno, es algo malo porque por ejemplo si esto hubiera sucedido en la muerte de Bakugo Bueno, pero creo que eso ya no va a pasar, ¿no? Y en este caso, bueno, empieza a mostrar en vivo lo que está sucediendo Claramente así la gente va a poder ver a Gentle Y por otra parte al hacer esto también se nos revela que al parecer ya terminó el programa Por lo que, bueno, ya ha completado su tarea y Gentle puede descansar un poco Hablando de esta transmisión en vivo yo también de principio creí que no era tan buena idea Pero obviamente teniendo fe en los héroes pues iba a ser buena idea Y no sé si era en vivo pero recuerdo que cuando Deku prácticamente se enamora de All Might Es cuando este salva a las personas y sale con toda la gente ahí Diciendo todo está bien porque yo estoy aquí Y creo que esto estaba en vivo Estaban las noticias Ajá, estaban las noticias directamente Entonces no sé si se puede replicar ese tipo de escena en Boku no Hero Academia En donde veamos a Deku decir después de derrotar a Shigaraki Todo está bien porque yo estoy aquí y la gente Me encanta Es bellísimo Sí, sí, sí Y veamos a un niño viendo las noticias No viendo Qué maravilloso sería eso, eh Ya me emocioné de tan solo pensado Pero bien, ahora sí ya relajándonos Cambiamos de escenario Pero dentro del mismo campo de batalla En esta ocasión vemos a los clones de Twice Quienes están todos gritando y diciendo Eliminaremos a todos los héroes Cual prota de anime que quiere eliminar una raza Pero bueno El punto es que lamentablemente estos logran retirar a Izawa Lanzándolo del campo de batalla Y es por esa razón que Present Mike intenta ir a salvarlo Pero este no sirve de nada como siempre No logra atraparlo y los dos empiezan a caer No esperan nada Y estoy desilusionado Pero en esta ocasión sí que hay alguien que sí lo salva Y este es Kurohiri Debido a que abre un portal Y ellos caen en él Y ya no sabemos dónde se fueron Lamentablemente, claro Que esto va a provocar muchos problemas En el campo de batalla Pero bien Lo importante aquí es que Bueno, Kurohiri A pesar de que sí lo salvó Sigue poniendo portales en todas partes Como loco Y no sé Todavía no entra en sí No sabemos si Si sigue siendo Kurohiri O Ahora el Shirakumo O sea, está en una dualidad Y se está volviendo loco De hecho, justamente ahí es cuando Kaminari interviene Diciendo que Kurohiri había intentado salvar A Izawa Y esa fue la razón por la que Creo a los portales La verdad es que yo creo que sí Podría haber sido un impulso de Shirakumo De salvarlo Obviamente todavía no tiene control Sobre su cuerpo Y esto lo demuestra Como tú lo mencionas Pero yo creo que sí fue su intención Salvar a Izawa Porque precisamente aparece el portal Para transportarlos Sí La pregunta es ¿A dónde los llevó? Que sabemos que a Izawa Es uno de los poderes más grandes De Boku no Hero Academia En este momento O sea, básicamente Te resetea Shigaraki ¿No? Pero no sé a dónde Lo habrán llevado Entonces ese va a ser un problema Porque si realmente Sacaron a Izawa Del campo de batalla Ahora se nos confirma Que Shigaraki Tendrá que ser derrotado Full power Y para derrotar a Shigaraki Full power Mmm Vamos a ver Cómo se logra esto Este De hecho Vemos un poco De la batalla de Deku Contra Shigaraki Es que Deku Se está rifando Contra Shigaraki El que derrotó a Star and Stripes Te recuerdo El que recibe bombas nucleares Ese Wow, 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 wow No Es que madre mía Entonces Este Pues vamos a ver Qué hace Deku La verdad es que lo veo Complicadísimo por ahora Sobre todo Sin a Izawa Yo creo que Deku Necesitará refuerzos Por lo menos para tomar Algo de tiempo Algo de descanso Para recuperarse Y también un power up Se necesita Porque Shigaraki Está rotísimo Hay que aceptarlo Pero bueno Después de dejar este escenario Así como está Terrible Claramente Pasamos al otro Que tampoco es mejor Donde se encontraba El mismísimo All for One Y sabemos que también Los Twice Están haciendo un desastre tremendo Por lo que All for One dice Esa es mi oportunidad Para escapar Y una vez más Intenta alejarse De hecho De hecho Mientras pasa todo esto Nos explica un poco De la situación Con Shigaraki Diciendo que bueno Lamentablemente Una de las situaciones Que no quería que pasaran Pasó Y es que Shigaraki tomó El control del cuerpo Pero tranquilo Porque ya sabemos Que All for One Tiene múltiples planes Y esto me gusta de él O sea El hecho de que esté confiado No es nada más Por reírse Y decir Oh soy el más fuerte Sino que tiene planes De contingencia para todo Y me encanta esto De All for One Por lo que ahora dice Que para recuperar El control de ese cuerpo Necesita que Shigaraki Absorba algo así Como su factor peculiar Algo que tiene En su propio cuerpo original La verdad es que No estoy muy seguro A qué se refiere con esto Será una especie De queerca adicional Será algo más La verdad es que No me queda tan claro De esta parte Pero al final de cuentas Lo que quiere hacer All for One Es reunirse con Shigaraki Y si se reúnen Probablemente All for One Pueda retomar El control del cuerpo Vamos a ver Si All for One llega Ya que Creo que va a haber Muchos obstáculos De hecho El primer obstáculo Que salta Es el mismísimo Hawks Ya que sabemos Que él se está rifando Él tiene una pluma Y con eso Con eso Con una pluma Se la rifa Él dice Yo con eso peleo No importa Déjate venir All for One Con tus 30 quirks Pero bueno Hawks Hawks No le tiene miedo A la muerte Hay que aceptarlo Y justamente Es lo que ocurre Ya que ataca Con todo Hawks All for One Sonríe Lo esquiva Y después ataca Despedazándolo Mira y ahí yo me morí O sea Ahí desaparecí Desde ese momento Liz La verdad es que Escuché la máquina Que decía Yo dije no Ya ¿Saben qué es? Es sad Porque ya me esperaba Esto O sea Estaba se supone Que desde hace varios Caps Asimilando que a lo mejor Hawks se moría Pero vi la escena Y yo dije No Dice Dime que no es cierto Dime que no es cierto Dice No por favor Y bueno Afortunadamente Pues no fue cierto Ya que Posteriormente Vemos Que aparece Una especie De rostro Super guapísimo De Hawks Exacto Con glamour Podríamos decir Ven Vuela conmigo Gatiña Ya vemos Que algo raro Está ocurriendo De hecho Antes de continuar Con esto Algo que también Llama la atención De esta muerte Es la reacción De Tokoyami Es que se le sale El alma al niño ¿No? Otro que dice O sea Tokoyami se comió El bait completo Exacto Hombre No ¿Qué le han hecho A mi sensei? Sí Estuvo feo Estuvo feo Horikoshi Qué mal ahí O sea Vi la muerte Pasar frente a los ojos De Tokoyami Literal Dejó Dejó su cuerpo Su alma Dejó su cuerpo Pero bueno Cami se encargó De regresárselo Ya que después Vemos su aparición Y como recordaremos Ella tiene un queer Que la hace capaz De crear ilusiones Temporales Pero aún así Sirven Como en este caso Para engañar A All for One De que había acabado Con Hawks Y realmente No lo logró De hecho Se nos dice Que aquel que bloquea El ataque Que había lanzado All for One Es el este tipo De las carnes Con sus carnes Pues básicamente Bloqueó el ataque De All for One Y despedazó La carne De ese tipo De hecho Hablando de él No sé si recordaremos Que tiene un queer Que podría parecer Random Pero es muy efectivo Imagínate ese tipo Tocando All for One O Shigaraki Los hace de carne Y a ver A ver qué hacen Claro O sea Está Entonces ese queer Está muy roto Si se usa correctamente Si no lo conocieron All for One Y logran hacer Que se acerque Cuidado Cuidado Pero bueno Básicamente ya Para terminar El episodio Vemos ahora La aparición De Inaza El cual Podríamos considerar El más fuerte De la academia Shiketsu Y alguien Que podría estar Casi al nivel De Todoroki Con su quirk De viento La verdad Siendo uno De los más Poderosos Que hayamos visto Y vemos Como este Es capaz De atacar A todos los Twice Para básicamente Juntarlos En un solo Punto Yo supongo Que después Tratar de Eliminarlos Pero aún así La aparición De Inaza Totalmente Got Y sin duda Alguna Era uno De los personajes Más rotos Que faltaba Por aparecer De hecho Finalmente Se nos dice Que la razón Por la que Están apareciendo Era porque En primera instancia Se les había dicho Que ellos Iban a cuidar A los civiles Pero al ver Que todo se está Viniendo abajo Dicen Para qué Los vamos a cuidar Si después Nos van a venir A destrozar Hay que ir Ahora o nunca Entonces Una vez más Pues descuidaron A los civiles Cosa que podría Tomar importancia Después Para ir A ayudar A los héroes En este caso Aunque se entiende La verdad es que No los culparía Si algo pasa después Porque eran necesarios Si ellos no aparecen F por hox Para empezar ¿No? Si 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 Así que Sacrificar Unos cuantos civiles Por hox Liz Yo Es un precio Que estoy dispuesta A aceptar O sea Dije Exacto Pero bueno Apareció la academia Shiketsu Estamos teniendo Casi que Una reaparición Por capítulo Exacto Vamos a ver Si estos son los últimos O todavía Puede aparecer Yo digo que todavía Falta porque Chicos Yo En mi mente Está la aparición De Koichi No sé Dónde va a aparecer No sé para qué Pero yo digo que va a aparecer Yo también creo No tengo pruebas Pero tampoco dudas O sea Koichi Tiene que aparecer Es que viendo Viendo los capítulos Del anime La verdad Es que la desventaja Numérica Es enorme ¿Por qué? Porque los villanos Fueron a liberar Las prisiones Y todos los reos Se salieron Y ahorita están De su lado Y los héroes En lugar de aumentar Pues renunciaron Entonces Debe ser una proporción De uno a diez Casi O sea Un héroe Por cada diez villanos Por lo que Si se necesitan refuerzos Y creo que se van a Se va a ver la diferencia De esto mucho más En las batallas De ejércitos Sobre todo Estas que son batallas Individuales Tal vez no se nota tanto Pero en los que son grupos Ahí sí la van a sufrir muchísimo Como lo estaban sufriendo En su momento Shoji Con Present Mike Que se les venía El ejército encima Y no podía Somos tres contra mil Exacto Entonces creo que Ahí es donde se va a ver Un poco más La diferencia De números Y ahí se va a necesitar Mucho refuerzo Entonces vamos a ver Cómo se maneja Igual probablemente En el escenario De Fat Gum ¿No? También Es un lugar En donde hay Muchísima cantidad De villanos De hecho Claramente creo que Ese podría ser el lugar Con más refuerzos Porque a Fat Gum O sea Básicamente A todos los villanos Lo dividieron Dependiendo de sus cualidades Y cómo podían superarlos Pero los que no sabían Qué hacer con ellos Se los enviaron a Fat Gum Dijeron Fat Gum Rífate ya Exacto Entonces pues Fat Gum va a tener Que enfrentar a villanos Que ni conoce Con diferentes cualidades Que no podían enfrentar Los héroes normales Y Fat Gum Se va a aventar Entonces yo creo Que sí llega refuerzos ahí Yo creo que él necesita refuerzos Y ahí podrían llegar Los del extranjero O Koishi y demás Este Pero bueno chicos Capitulazo la verdad Horikoshi Dos semanas de descanso Pero valió la pena El episodio Esperemos que esté bien Porque había algo De su salud Entonces esperemos Que se haya recuperado De esto Waifu ha regresado Yo sigo siendo El team Lady Nagan Pero esta Waifu Es de las mejores Hay que reconocer Claro Kami y Kami God Kami God Este De hecho tuvimos Aparte yo ya la amo Salvo a Jo Merely go round Pobin' all round Justo Sano Kao Mita ¡Suscríbete al canal!